La situación de Venezuela tiene que ver con el asallamiento de las instituciones, el deterioro, la erosión y finalmente la ruptura completa del orden democrático. Que eso la comunidad internacional lo tiene que tratar con la urgencia que demanda el caso, porque el tema Venezuela no es un tema de juego diplomático, no es mover piezas arriba de un tablero, no es un juego de política florentina. El tema Venezuela cuesta vidas humanas, el tema Venezuela significa escasez, significa gente que muere por falta de medicinas, aquellos que tienen que ser tratados de enfermedades crónicas, enfermos y muertos de epidemias que estaban erradicadas como malaria o gisteria, desnutrición infantil. Entonces el tema Venezuela tiene un aspecto esencial y es un mensaje muy claro para todos. ¿Qué es lo que pasa cuando la democracia no funciona en este continente? ¿Qué es lo que pasa cuando las instituciones no funcionan en el continente? ¿Qué es lo que pasa cuando hay presos políticos? ¿Qué es lo que pasa cuando hay torturados? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una dictadura que apuesta a la miseria de su pueblo?